No me acordaba que había ido con el Novo, llevaba una semana, pero con la policía buscando el estudio número de matrícula... Vamos a ver, técnica, vamos a ver solo una para bajar pequeños escalones o medianos escalones, aquí uno fácil para que le pilléis un poco la soltura y luego iremos a uno más grande, que es donde el chico este se ha rajado y ha dado la vuelta. Iremos a hacerlo, ya subiremos hasta allí un poquito más arriba, bajaremos modo ruta hasta abajo que hay un salto, pararemos, explicaremos la técnica del salto, repetiremos y llegaremos a aquel pasarela, no, otro que había más abajo. Luego subiremos un poquito por la carretera, haremos un tramo de margas muy chulo que os gustará y de allí nos iremos a la otra punta de Ainza, a los peraltes y los saltos esos de maderas y demás, para terminar allí la mañana. Entonces vamos a ver, un drop, un escalón, un cortado y demás. Hay varias técnicas, la que tenéis que memorizar o aprender a mediana velocidad cuando no te interesa saltar es la siguiente, tú tienes que llegar con los pies a la misma altura, de pie y el peso centrado. Si en velocidad vamos con el peso centrado un poco desplomados, con el peso en medio, yo tengo que llegar igual al escalón. Primero lanzaré de brazos cuando la ralancé me caiga, ¿vale? Y luego piernas y vuelvo a agachar. Esa es la historia, así de sencillo. No tengo que lanzar todo a la vez, tengo que lanzar primero brazos y luego piernas. No hace falta correr, lo podéis hacer despacito. Este no tiene que dar un tiempo. Estoy intentando ayudar en todo momento a que la bicicleta no sufra. Pues vengo despacio, agachado, 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 brazos, piernas y vuelvo a agachar. Un dedo en cada freno y cuanto más agachado os vengáis de brazos y piernas, más vas a poder dibujar. ¿Vale? Los codos cuando vengáis agachados hacia los lados, no hacia... No así hacia atrás, los codos para los lados y lanzo. Justo cuando la ralancé se escapa. Y vuelve a agacharte, David. Lanza y agacha de nuevo. Vale. Lanza, no, más rápido. Lanza. Bien, muy bien. ¿Nos vamos ya? No. Sí, vuelve a repetir. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué vais con eléctrica todos? No me jodas. Espacito, agachado, codos para los lados. Sí, agacha, agacha mucho más. Fíjate los codos, cuando te agachas, ¿cómo los llevas? Fijaros, cuando os agacháis los codos no pueden ir para atrás, tienen que ir para los lados. Vale, agacha de nuevo. Más rapidez a volver a agacharse. Un ventajero. Bueno, vale, todos bien para los lados. Primero brazos y luego piernas. Agacha, pones. No, echas culo para atrás, eso no es. Brazos y piernas. Andrés, tú dejas culo atrás y luego te caes. No es eso. Tienes que asomarte tú mucho más. Y no puedes caer en el error de que te golpee el motor ahí en el quicio del escalón. ¡Bien! La freno del delante. Agacha y lanza. Lanza los brazos. Agacha, agacha, asomate, asomate. Más, 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 más. Ahora lanza, brazos. Y luego hacía nada. ¡No! Fíjate, vente para aquí, Andrés, que no lo has pillado bien este. Está eliminado. ¿Qué es el que queda la moto? Lanza de brazos. Ahí vas bien. Fíjate. Brazos y piernas. Las piernas no le habéis hecho nada. Ya, ya, ya. Lanza de piernas. El culo atrás no puedes dejarlo. Tú tienes que esperar a que la delante... Aquí no hay mucha pared, pero si fuese vertical, vertical, un escalón... Justo cuando se escapa, y ya no hay resistencia, es cuando tienes que lanzar con ganas de brazos. Pero con ganas, con energía, para buscar que la delante te aterrice pronto. Una vez te ha aterrizado la delante, sigues doblado de piernas. Tú las piernas no las tenías dobladas, las llevabas estiradas. Entonces, ¿por qué? Dejabas cadera atrás, piernas estiradas, pero cadera atrás y brazos estirados. Entonces, vas tú colgado de la bicicleta. Ahí no hay nadie que controla la dirección ni nada. Entonces, tú tienes que, primero, lanzar brazos para dibujar la roa delante, para dibujar la roa atrás, lanzar piernas. No va para ir la senda, pero bueno, este sí que se tirará. No lo sé yo. Sí, sí. Pero al menos, siempre, sí. Sí, sí que hay. Mira, ya está. Ha pasado el punto de no retornar. Ya, ya está. Vale, entonces, tú tienes aquí agachadito, aguantas, 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 brazos, piernas, vuelvo a agachar. ¿Ha visto que cuando has tirado de piernas, como que le he impulsado? Ah, aquí hay otro aquí. Ah, al revés. La absorbe, estoy de piernas. En vez de cogerlas, estirad. Venga, a ver. No es nada diferenciarlo, pero lo lograrás. Bien. Bien. Mejor. Agacha, agacha, agacha. Primero brazo, fuerte. Piernas. Las piernas no. Has absorbido. Bien. Primero brazos, luego piernas. No todo a la vez, ¿eh? Primero brazos y luego piernas. Adri, ¿y por qué así? Sí, y no echando la cadera hacia atrás y... Porque, mira, voy a dar una pregunta. ¿Para tener más control o...? 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 Sí, si lo haces, ¿cómo lo estoy diciendo yo? Mira, como en un curso, te vas a ganar velocidad y conservas el peso todo el rato en medio. Tú ya de primera, si solo piensas en dejar culo atrás... Sí, porque es lo típico... Vale, la adelante te va a bajar... Te llevas ahí, te echas para atrás y bajas con cuidado. La adelante te va a bajar con cuidado, pero la de atrás va a recibir todo el peso del cuerpo. Entonces, cuando bajas el escalón, te va a pegar un castañazo el cuerpo y luego la rueda y la dirección que no vas a tener aquí control si vas así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? La meira... Tú ya te veis... Necesitas nada más bajar eso. ¿Hay otro escalón seguido? No lo vas a poder ni absorber. Bueno, pero... Tienes razón. Pero que por instinto uno, sobre todo si es un escalón que nunca ha hecho, tiende a llegar... Pues yo te recomiendo evitar justo lo de pulo atrás e evitarlo. Esto es para mediana velocidad, ¿eh? Bueno... Pruipo Sí, tengo que ir a buscar, cuando no me intentes ir. Mira... Un momento. A ver si explicando esta te... A tender bien, a tender bien todos. A los dos. Te voy a explicar que normalmente cada técnica para bajar el drop viene en función de la velocidad con la que llegamos. Ahora solo os iba a explicar la 2, que es velocidad media, y la tercera allí, que es cuando ya vas rápido. Pero bueno, voy a explicaros ahora la 1, que me la he saltado antes, por ahorrar un poco, porque tampoco la usamos mucho. Es cuando vas muy, muy despacio. A lo mejor nada más bajar tienes una curva o un escalón y no tienes mucha recepción, está muy empinado, no puedes correr tanto. Entonces tienes que ir despacio, despacio. Entonces ya no voy a venir, si voy despacio ya no voy a venir agachado, voy a venir alto, de brazos y piernas tenso. Y lo único que voy a tener que hacer es la pierna delantera mía, a la vez que la roda alante me baja, el pie delantero lo tengo que ir levantando, para que se quede siempre paralelo a la línea horizonte. Aquí levanto el pie, y cuando la roda atrás me cae no pega castañazo ni nada, y me permite a mí girar y hacer cualquier cosa. Eso es diferente a venir aquí y hacer así, desde aquí ya culo atrás, porque aquí no hay nadie al control que me pega un castañazo que no es ni igual de fino. Aquí es un escalón pequeñito, pero cuando sean más gordos lo vais a notar. Entonces, tú si tienes que hacer de la técnica dos, cinco o seis escalones seguidos como este, muy rápido, si vas con el culo atrás, la roda atrás es la que se está llevando todo el rato el castañazo, pam, 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 y no hay nadie a la dirección. Entonces, si estás ahí el peso en medio, vas dibujando brazos, piernas, brazos, piernas, brazos, piernas, entonces vas mucho más rápido. Si yo hago esto, o sea, si yo hago esto... Imagínate que no tú lo has tenido, si ya te has pasado a tres pueblos. ¿No has visto el derrape que has pegado? Imagínate que en mitad de la bajada quieres hacer un giro, con la roda atrás ya descolgada, aquí. Tienes que pararte aquí. Como lo has hecho tú aquí, no te puedes parar ni hacer un giro así. ¿Por qué? Porque ya venías atrás. Si vienes desde aquí ya, como tú lo has hecho así, este giro voy a hacer y aquí lo paso por la misma gira. Es imposible. Siempre contento que vas en línea recta. Y es un escalón de un palmo. Ya iremos a un escalón gordelo, verás más claro, si quieres. Porque es... Vamos, es que es... Intento poneros aquí, que no tiene mucho peligro, para que se os vaya el miedo. Pero al que lo estéis haciendo ya normal, veniros desde aquí atrás con más velocidad y hacer lo mismo, pero con más rapidez. Vale, que me habéis agachado. Y aquí. A ver. Vale, freno adelante y úsalo más. ¿Dalón de peces ha hecho lo mismo que he hecho yo? No, la pierna atrasada la tienes estirada. Si la tienes doblada, si doblas la pierna atrasada y dices que hagas culo, si la pierna atrasada la dejas estirada, no. Vale, vale, no, pero lo que entiendo es que se lo juego con los brazos aquí. Si aquí la pierna atrasada mía está, la dejo doblada, estoy tirando culo hacia atrás, ¿sí o no? No, 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 que sí. ¿Vale? Pues yo la pierna atrasada la tengo que dejar estirada. El peso está mucho más en medio, ¿vale? Tengo control en toda la dirección. Pero si la pierna atrasada todo aquí, la doblas, aquí ya no giro nada. No sé si me explico. Perfectamente, ahora lo tienes. Vale, ahí no has hecho nada con los pies. Hay que actuar algo con los pies. Lo mismo, hay que actuar algo con los brazos. Elegid la que elijáis y hay que hacerla bien. Los pies. Nada, estira culo para atrás, justo lo que no hay que hacer. Agacha y lanza. Más tarde lanza. Bien, muy bien. Vale, muy bien. Bien alto, más alto. Cárgate de alto. Aguanta, muy bien. Mira esa pierna atrasada. Muy bien. Muy bien, pero confía más en ti. No vengas así de primera. Ven aquí. Aguanta, más arriba. Lanza, más abajo. Muy bien, muy bien. Vale. Una más, nos vamos a... Bien. Cuando la lante se me va a escapar lanzo brazos y hasta que la rueda de atrás no me llega al suelo, no estiro las piernas. Hasta que no ha llegado la rueda de atrás, no la estiréis pronto porque si no haréis efecto catapulta. Porque os vais a levantar en este ángulo, así, en ese vector. Es fácil dar la voltereta. Tenéis que esperar a que la de atrás haya bajado para levantaros. O sea, justo para evitar el castañazo ese que pega en las cervicales, vosotros lo que hacéis es estirar las piernas. Eso será casi así. Si no estiras, ¿qué pasa? Pues que te pegas es como si solo haces culo atrás. Cuando la rueda de atrás cae al suelo lleva todo el peso porque has estirado brazos y te has quedado tú aquí atrás. Si no estiras piernas es como si vas sentado en la bicicleta. Es un castañazo que para qué. Entonces, para evitar ese castañazo se estiran las piernas. Lo voy a hacer. ¿Lo veis? Igual desde abajo lo grabas mejor. Vamos a ir a velocidad media, asomado. Y hay que aguantar con los codos agachados. La barbilla a la altura del manillar. Hasta que la lante se escapa. Como lancéis pronto, en verdad no estáis lanzando. ¿Qué vais a hacer? Levantaros vosotros. Entonces va a ser peor porque el cuerpo lo vas a elevar. Vosotros imaginaros antes de que me tire para que veáis un poco la analogía. Si tengo que bajar esto a pies, juntos, sin bicicleta ni nada, ¿qué haces lo primero? ¿Te tiras así, de un salto? ¿O qué haríais? Te agachas y para qué te agachas. Y luego te dejas caer. Para cortar la distancia. Para reducir un poco la altura, ¿no? Del escalón. La altura ficticia. Pues se trata de eso. Con la bicicleta lo mismo. Venimos agachados para reducir un poco el impacto. Y a la vez nosotros también poder dibujar. Entonces, si justo antes de que la... Si imaginaros cuando llega la roa adelante aquí. En B, aún no puedo. Lanzo. En verdad no estoy lanzando a ningún lado. Lo que estoy haciendo es levantarme. Es como si aquí, en vez de agacharme, pegase un salto para arriba. Va a ser contraproducente. Así que hay que esperar a que la adelante se escape. Justo cuando se escapa, libero un poco de tensión de los pernos. Para que no patine con el mismo asiento. Peligrosas enfrenadas bruscas ahí, ¿eh? Voy agachadico. No hay falta correr mucho. Aguanto, 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 aguanto. Brazos y luego piernas. Y vuelvo a agachar. Habéis visto. En ningún momento se estira de manillar para arriba. Ni tampoco bombeo suspensiones. Ni nada raro. Esto con la eléctrica se hubiera montado. Y con ese igual. Esta se entiende, ¿no? Sí, sí. Vale. Cuando ya vengo rápido, voy a explicaros la técnica 3 del draw. Que la veremos también en el fogón, en las pasarelas y tal. Pero por que os vea, os suena un poco. Ya no me va a dar tiempo a dibujar. Si vengo mucho más rápido. Y lo que no me apetece es saltar demasiado. Me apetece aterrizar pronto. Voy a venir igualmente agachado de brazos y piernas. Pero con un cambio. En vez de venir agachado normal, voy a venir un poco más adelantado. Y los codos bien altos. No voy a bombear suspensión ni nada. La bicicleta. En vez de lanzar hacia abajo, voy a lanzarla hacia adelante. Al lanzar bicicleta hacia adelante, ¿dónde me voy a quedar yo? Atrás. Atrás. No quiero aterrizar así. Así que en el aire volveré hasta el medio. Fijaros los codos como me terminan. Abajo. Empiezo. Codos arriba. Lanzo. Codos abajo. El gesto es este. Lanzo y vuelvo en el aire. Todo esto tengo que hacerlo cuando la rueda delantera no la tengo aquí. Cuando la rueda delantera esté aquí, en el aire. Es cuando tengo que empezar a lanzar. Si lanzo aquí, aparte de generar mucha resistencia, lo mismo. No estoy lanzando. Estaré retrasándome yo hacia atrás. Hay que aguantar el tipo porque da un poquito de yuyu, de miedo. Pero es la que más emplea la gente que hace descenso. Es estas dos técnicas. Si no va muy rápido y quieren pegarla, van dibujando contra el suelo, que es como ir por las dunas de un puntrack. Y si ya vas rápido dándole de cera, pues es esta. ¿Cuándo intentarían volar más lejos o saltar más? Cuando a lo mejor hay un agujero y el aterrizaje está lejos. A lo mejor te levantarás haciendo la técnica del salto, que veremos después. O harías un manual, un bunny hop, mil cosas se pueden hacer. Para esta hace falta velocidad y confianza. Os la explico. No para que la practiquéis en este. Lo practicaremos en el otro, que es mucho más controlado y más fácil. Pero para que la veáis. Vengo rápido y de piernas ya en este no actúo. Me quedo agachado. ¿Vale? Se estirarán un pelín y ese, pero de forma inconsciente. Los tobillos tienen que ir relajados en todo momento. ¿Vale? Acordaros. Todos bien altos. Y ahora esto. Y lanzo, vuelve. Inclinado. Inclinado. No. 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 Se entera. No hace falta suspensiones ni cosas raras. Esto es la buena técnica. Sin embargo, hay gente que con escalones la mitad de altos pega unas tabicadas que casi parten las horquillas. ¿Se entiende? ¿Lo quieres ver otra vez o...? Sí, sí. Lo acabo de enseñar. Estás filmando. Espacio. Aguanta, aguanta. Buena. Buena. No te vayas a darle a la pared. Bajar un poco más. Oye, dale. Tenéis que intentar... Suéltale, suéltale, suéltale. Lanza. Buena. Un poquito más tarde. Agáchate, agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Uy, está atrás. Algo más lento tenía que haber ido. Muy agachado. Más agachado. Más agachado. Vas atrás. No, no, para, para, para. Vas así. Tienes que ir así. Todos miran. Vamos todos así. Y tú vienes así. Vale. Eso es mucho miedo. No, mala costumbre. Pero bueno, tienes que buscar una trazada por aquí. ¿Vale? Por aquí. Vale. Justo aquí ya liberar frenos. No los puedes tocar. Y no te girará y ostión. Si no, un poco. Tenía muy despacio. Bueno, se embala rápido, ¿eh? Y a partir de aquí ya sueltas frenos, sobre todo cuando sueltes frenos y te vayas acercando no te quedes cada vez más acojonado. No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta hasta que se te escapa. Y lanza. Y es acompañarla de ti. Vale. Tienes que acompañarla. Vale. Así. Solo dale si lo ves confiado, ¿no? Ah, sí. A ver. ¿Ven? Muy agacha, despacio, despacio. Pienes a la misma altura. Agáchate más adelante. Bien. Así, así. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pablo, vienes así y en este último metro has hecho. Bueno. Y cuando te vas a tirar no has lanzado nada, porque estabas atrás. O sea, por mucho miedo que te dé, échale un par de huevos y aguanta el tipo. Porque te ha ido al pelo de ostión, eh. Se te ha escapado así. No vayáis muy a buscar la pared. Bajar más a por el burillo, entre comillas. Vale, a por esto. Como cuando llegues a la pared, me tienes que ir a la izquierda. Pero aguantad el tipo. Agacha más piernas. Aguántate. Aguanta, aguanta. Sin miedo, sin miedo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Venga, aguanta ahí. Aguanta, suéltame. Muy bien. Tira más con ganas. Un dedo en cada freno. Muy pronto has lanzado, eh. Pero bien. Bien, no lo ha hecho mal, eh. Aguanta, aguanta. Muy rápido. Agar despacio. Agar despacio. Agar despacio. Agar despacio. Agar despacio. Los codos. Así, alto. Más alto. Más adelante tú. Aguanta. Frenos ya. Aguanta y lanza. Muy bien. Ahora esas piernas. Esas piernas te han flaqueado y se te han doblado. Tienes que estirarlas. Bien. Ahí. Espacio. Los dedos en cada freno. Toda y suave. Y lanza. Bien. Vale. Vale, quedaros. Ir a por la mochila y quedaros arriba ya. Vamos a cantar. Vamos. Vamos a cantar. Venga ahí, venga ahí compitera Vamos ahí, muy buena Tranquilo, tranquilo Muy buena ahí Eso es ahí Vamos ahí Ya puedes pasar Muy buena Vamos a ver aquí rápidamente la diferencia de un salto a un drop Un drop es lo que hemos visto La pasarela de despegue es plana Puede ser plana cuesta arriba Como los saltos que llamáis quedan Pero no son saltos, son más drops Plano acortado Llano acortado como el que habéis hecho O de bajada acortado y bajada Eso son drops También tienes el drop con hueco y la recepción lejos Pero siempre que la pasarela de despegue sea plana Eso es un drop Al menos yo lo considero un drop Aquí tenemos un salto La diferencia es que la rampa tiene curva Y un salto se construye para volar hacia arriba Para despegar, para volar en aire Entonces la técnica no es la misma Ni puedes confundirte La del salto, esta que os voy a explicar ahora La podéis aplicar a un drop Cuando os interese volar ¿Vale? Llegar lejos Pero si no la mayoría de las veces haremos la que hemos hecho O lanzar hacia abajo O lanzar y recoger Pero en esto no En esto lo que me interesa es saltar Y aquí veis que tiene curva hacia arriba Seguidamente aterrizamos Y allí hay un drop ¿Ves? Que es plano y cortado ¿Vale? Es un salto y un drop La historia de esto es intentar ser ágil De hacer la técnica del salto Caer y hacer la técnica del drop A ver si nos acordamos de todo un poco ¿Cuál era la técnica del drop? A ver ¿Cómo haríais ese? Para abajo del lugar Parece que lo habéis entendido Hemos estado escuchando Sí La del salto ¿Vale? La rampa de despegue Si es un salto más largo La longitud la vamos a marcar nosotros aquí Con estos conos De principio a fin Pues a lo largo de la rampa de despegue Lo que tengo que hacer es liberar peso De mi cuerpo Encima de la bicicleta Es decir Imaginaos que yo cojo la bicicleta Y la tiro así Sin nada de peso Pues con la velocidad que con la lance Va a dibujar el ángulo de la rampa Y volará Haciendo un poco de parábola Y aterrizará Pues tengo que buscar Que haga lo mismo Pero conmigo encima Entonces El peso lo tengo que tener Todo el rato en medio No puede volar primero la bicicleta Y yo detrás Ni tampoco puedo bombear suspensiones Ni tampoco tengo que estirar De la bicicleta para arriba Ni de manillar Ni de caldas Ni nada Todo eso nada Tengo que intentar liberar el peso mío De encima de la bicicleta ¿Cómo le voy a liberar el peso mío de encima de la bicicleta? ¿Qué es lo que ocurre? Levantándote Hacia arriba Lo que se me ocurre es que me lo podrías haber dicho antes Que se que me hubiera comido el bocadillo ese Enorme A ver cómo os lo podría ¿Quieres que lo haga yo para que lo veas? No, es que buscaba algún ejemplo así más cotidiano Para que os fuese Pero no Bueno, fijaros que las suspensiones Vosotros sabéis Lo del sag Sabéis que es el sag de la suspensión Lo que se hunde con vuestro propio peso ¿Vale? Ahora mismo Pues a lo mejor tengo un dedico hundido de la horquilla Pues yo Si paso a estar agachado Al levantado Hay un momento Que la suspensión Como que se descomprime Dura un instante o segundo Y vuelve a caerle peso ¿Sí? Pues tengo que buscar Descomprimir las suspensiones Justo Al final de la rampa Si lo hago un poco antes Cuando llegue al final de la rampa Otra llevará peso Y es como si no hubiera hecho nada Y dibujar el terreno Y si lo hago tarde Se me colará la bicicleta Y no volaré en el ángulo Porque todavía lleva peso Es lo único difícil ¿Cómo voy a liberar peso? Si me levanto yo de brazos Libero peso del arro alante Si me levanto de piernas En el invertido Cuando veíamos Quitaba peso del arro atrás Pues tengo que hacer las dos cosas a la vez Levantarme de brazos y de piernas A la vez Por igual Y mantenerme estirado de brazos y piernas Durante todo el vuelo El vuelo tengo que volar Estirado de brazos y piernas Para que cuando aterricemos Tenga la capacidad De acompañar a las suspensiones Y poder amortiguar Porque si yo para volar Estiro de la bicicleta En el aire voy a volar Así encogido Como un saco patatas Y al aterrizar ¡Pum! Castañazo gordo Lo mismo Si cuando llego ahí Chafo suspensiones Voy a merced De lo que me haga las suspensiones Entonces eso no es Un salto muy grande Es mucho más fácil de hacer Que uno pequeño Porque te da mucho más tiempo De preparar Y de margen de error Estos pequeños Si vienes muy rápido Muy rápido Tienes que hacer la técnica En ta En una fracción de segundo Entonces Es mejor no ir muy rápido El gesto algo normal Yo no me interesa Que se hacéis mucho Me interesa Que pilléis la técnica bien El gesto es este Vale Vengo aquí Aquí ya me agacharé Y a lo largo de la rampa Me levantaré Y tengo que permanecer así Estirado de brazos y piernas No hasta que la roda Antes esté aquí En el aire Que muchas veces Veréis que la roda Antes está así de alto Y dirás ¡Buah! ¡Qué miedo! Y ya las piernas Os flaquearán Y las volaréis Pero la atrás todavía está ahí Si dobláis piernas Podéis hacer un mal vuelo O incluso solo un caballito Y no saltar Entonces las piernas Tienen que ser estiradas Hasta que la roda atrás Ha salido de aquí Vale Vuelo, vuelo, vuelo Y ha salido largos a la vez O atrás y adelante Pero se trata de liberar peso A lo largo de la ropa Voy a hacerlo despacio Y luego más rápido Los primeros tonos Son para dejar de pedalear ¿Vale? Los primeros tonos Dejo de pedalear Y ya me preparo Me agacho Y me levanto Y aquí lanzo ¿Vale? Sencillo Uno es salto Y el otro es drop ¿Se entiende? Ese, ¿no? ¿Cómo lo veis? Otra vez, flip ¿Eh? Para más rápido Sobre todo al agacharos Fijaros en los codos Codos para los lados Y para arriba No puede sonar las suspensiones Para volar Venga ¿Vale? Espera, espera Que le doy una más Y lo veis Pero se queda estirado realmente Todo el vuelo Pero se queda estirado realmente todo el vuelo Claro Tiene que decir que la bici huela así No huela recta No huela así No huela así No huela para ahí No lleveis el manillar al pecho Cuida, 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 cuida Frenad, frenad Pero bueno Espera, espera, espera A ver, ¿estás bien? Te voy a tener que cambiar la bici, ¿eh? Los huevos Me acabo de hacer una operación de cambio de sexo A lo bestia Espera, espera A ver Que no podéis correr de esas maneras Los dos hacéis un día aquí Las suspensiones de una manera que no puede ser ¿Pero habéis visto a Adri Cómo la ha hecho la primera vez Que la ha hecho de despacio? Vosotros Imaginaos que vais con una bicicleta rígida Tenéis que hacerlo vosotros El gesto De agachado levantados Y os agacháis esto Y hacéis así con la suspension Eso no es Las suspensiones Olvídate Como si no las tuvieses La suspensiones para ayudar Un poco en los baches Y tal Pero no para un salto Fíjate las bicis que se dedican Todo el día a saltar Las de BMX O las de Dirjan Como son rígidas No necesitan suspensiones Y las que llevan suspensiones Las llevan super hinchadas O capadas Entonces Aquí Tienes que intentar Maltratar las suspensiones Lo mínimo Para que no te varíe la geometría Ni nada Solo cuerpo Para lo de los pies Importante José Miguel Tobillo Llevarlos super relajados Tú venías con los pies Así Tensos Y venías Si tienes El recorrido Margen de brazos Un 100% Y de piernas 100% Pues de brazos Llegabas El 80% Agachado Y de piernas Un 20% Tienes que ir 50% O sea Si agachas mucho brazos También tienes que agachar Muchas piernas Yo os diría Que la referencia Cuando lleguéis a estos conos Es Sentaros Los huevos al sillín Y cuando te has sentado Luego notas el sillín Te levantas un dedico De ahí Y esa es la posición De las piernas De los brazos Todo lo que puedas Agachar Y ya cuando pasas Los conos azules Empiezas a levantarte Para que termines En los rosas Estirado De brazos Y piernas No sé si me explico Lo hago otra vez Lo tiene que hacer la bici En todo ¿No? No Lo tienes que hacer tú Ah Pero te lo hacía el huevo O sea Yo vengo Vale Agachado Los brazos mía Como bancho Vas así Como un triceratops Tienes que ir ahí ¿Por qué? No capricho mío Si estás así Cuando te levantes Te vas a levantar Hacia atrás Si llevas los codos así Para los lados Te vas a levantar En la vertical O sea Tú si estás con los codos así Sin darte cuenta Lanzas la bicicleta Al levantarte Si tienes con los codos así Te vas a levantar Hacia arriba Vas a conservar El peso en medio Yo estoy acostumbrado Hacelo con la suspensión No con mi cuerpo ¿Eh? Yo estoy acostumbrado Por la moto Hacelo con la suspensión Ya pero ya Esto es la bici Ya Claro, claro Por eso te digo Sí, sí Si te entiendo Ahí pero Fíjate las piernas Las has doblado Dale Agacha La suspensión se ha escuchado Mejor pero muy pronto Llevar despacio Más rápido Más pinciones Agacha Y a los codos Las piernas No has hecho nada Agacha Y levanta Es de piernas Que tenéis piernas Agacha Y levanta Bastante ¿Eh? Vale Fijaros otra vez Que lo voy a hacer Vale Pero haces un amago De estirar piernas Y encogerlas Piernas Bastante mejor Vas lento Vas rápido Y descoordinado Muy bien Vas muy rápido Pero tu cuerpo No va igual de rápido O sea Es como si fueses Ahí le tiráis Pero eso se hace mal Eso podéis caer A nada que tuviera Dos palmos más Estais en tierra ¿Bellís o no? Aquí, ahí, ahí Que has estirado ahí Ese hay que dibujarlo Claro Ese hay que dibujarlo Porque ese Ahí Os caería Y si tuviera un palmo más Agacha Muy bien Me falta estirar piernas Volarías Tres veces más Vuelas encogido Como si fuese Allí Un garbanto Tienes que estirar Las piernas No es que es algo Claro Es más despacio Pero hacer este efecto Estás así Tienes que me tocar Estás así Haciendo Estás así Haciendo Venga ahí Buenas Dibuja ese Dibújalo Pero mejor Bien 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 Si no, si no, si no, si te grabo Si no, si no, si es corto ¿Todo corto? muy bien chicos pero sin llegar a derrapar al menos no desde el principio bien abiertos y aguanto abiertos 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 hasta que veas prácticamente la segunda curva cuando la ves ya empiezas a cerrarte y toca si quieres un poquito el freno de atrás el de adelante a lo largo de toda la curva no hay que frenar de la primera curva a la segunda hay que hacer cambio de pedal hacia detrás la segunda hay que tocar el freno si o si el de atrás solo pero hay que tocarlo de mitad hacia el final o sea una vez que has iniciado el giro y dices ostras ya no doy el giro que es demasiado cerrado y yo voy muy abierto pues toco el freno y me pivotará es un toco y suelto os lo digo esto porque seguro porque pasará que muchos derrapáis para entrar en la curva y saldréis parados y os tocará pedalear entonces no esperaros a veros metido en la curva y ya solo toco un poco para corregir la trazada y ya salgo para adelante y las dos últimas cambios de pedal hacia adelante para continuar buscar un desarrollo de piñonera que no sea ni el más blando ni tampoco el más duro algo de mitad vale entonces no hace falta correr y ahí iréis tirada tirada haciéndolo un poquito más rápido esta primera lo he dicho posición de rodilla abierta pedal del exterior abajo y la rodilla que se queda arriba abierta intento apoyar el codo encima de la rodilla así vale eso me va a hacer de referencia para saber que el cuerpo no lo tengo demasiado hacia atrás lo tengo ahí en una buena posición entonces estoy aquí vale me abro bien apoyo codo y voy mirando 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 todo un poco vale todo me sigue para aquí para aquí y para aquí asistido aquí despacio que se vea que no hay peligro y que lo hacéis limpio y luego ya podréis correr más y hacerlo más agresivo como llovió un poquito la tierra está genial hace un par de días no estaba así me parece que se nota poco lo que llovió ayer vale pero aquí el derrape que sea mínimo que se nota poco que se nota poco que se nota poco ya subimos por aquí atrás perfecto ¿sí? ¿dónde está la tenis? no esto es pas muy bien pero si voy mirando la cámara no puedo casi ni hablar no veo lo que hacen ¿entiendes? muy buena buena ¿qué ha pasado ahí? que me echa para atrás el cuerpo bien adelante cuerpo bien adelante ¿qué ha pasado ahí? ¿estás bien? espera la pierna tumbao, tumbao, tumbao freno vale y veis que ha girado ¿sí o no? ¿me habéis visto girar manillar? no la posición es todo el rato la misma ¿cuándo hay que tocar el freno? una vez que has iniciado el giro y ves que ya no lo tomas muchos estéis frenando para entrar y luego ahí ya os quedáis parados no, no tardar aunque penséis que os da miedo tal tardar en tocar el freno y cuando lo toquéis manteneros quietos con lo de la rodilla apoyada en el codo ahí toco y suelto lo hago otra vez para que lo veáis pero jamás tenéis que aquí y en cualquier otra curva no toquéis nunca girador de manillar porque os iréis al suelo os pellizcará el neumático y os iréis al suelo en la primera es amplia y hay que tocar el freno al final cambio el pedal hacia atrás y ya lo hago a la segunda ¿vale? esta primera amplia aguanto, aguanto, aguanto toco cambio toco ¿vale? y ya me ha girado que la llevo para adelante para adelante para adelante para adelante ok ¿sí o no? vale venga, pues tiene que salir mejor ya no venga, que os voy a grabar ahí una buena perfecto ahí lo tenéis que pillar venga, más tarde un poco más tarde cuando te veas yo en el árbol aún no? ahora mucho más agachado los de brazos toma, aquí tienes el tabaco ¿vale? esa pierna y el culo como me va sentado ahí Pablo vas a fumar vale, me has agachado los pies todo Dios sabe que es esto bueno ¿me acordaste? ahí está que buena vale, fíjate el culo donde va más atrás no podía ir vale, tumba más la bicicleta y el peso bien alante el peso bien alante venga, esa pierna estirada ahora frena frena con ganar de atrás sin miedo venga, agilidad de tobillos de pies más tarde y solo un torneo mejor bien, bien lo ha hecho bien la ha hecho bien buena muy buena te mueves menos con la cámara ya que me muevo un poco ya lo verás ya vamos, vamos, vamos ahí bien bien más adelante bien más adelante fíjate el culo va encima del sillín brazos más agachadico muy bien el cambio toca y suelta solo de atrás muy buena sí señor bien, bien, bien ya le vais pillando el truco intentar apurar más la frenada más tarde fíjate que frenas para entrar tienes que frenar para corregir una mala entrada solo frenar si es necesario si no, no más tarde hacia atrás el cambio de pedal Pablo venga y tumba muy bien 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 para atrás el cambio de pedal bien aún no frenes fíjate que frenas por vicio tienes que frenar solo porque sea necesario aguanta muy buena esa primera perfecto ahora sí que la has hecho bien ahora sí bien vale intentaron en la primera no frenar no derrapar frenar pero sin derrapar en la primera intentar todos en la primera frenar sin derrapar solo derrapar en la segunda más adelante bien 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 vale esa pierna más estirada muy fino más adelante sal más adelante fíjate la posición de los codos venga los codos bien muy bien y más adelante sal más adelante 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 bien muy bien cerrado sí señor más adelante el cuerpo y ese derrape ¿qué? muy bien muy bien sillín abajo y un desarrollo más duro tenemos que salir muy bien de esa curva para hacer el salto como lo hemos hablado se haría al estilo ese de tirar la bici para adelante no para arriba para arriba la bici no no te tienes tú levantarte la rampa empezaría de aquí a aquí antes estaba mejor pero de tanto deteriorado y poco mantenimiento igual los peraltes antes tenían más pared de tanta gente que es todo recto se ha desaparecido el peralte ahí pongo los conos estos aquí importante entrar en este otro peralte bien por la parte alta entonces nada más aterrizar hay que esforzarse por entrar aquí bien alto no vengáis aquí al medio si no buena estampada acelerarís luego para hacerlo bien bien esa será y detrás de aquel árbol vale este peralte siguiente peralte y antes de las maderas volveremos a subir por aquí atrás y subiremos para arriba y así no nos cruzamos por medio si queréis la variante fácil es por aquí como era la técnica de cuando teníamos los peraltes y esa la misma actúa y esa la misma actúa vale y qué más tengo que hacer bueno el peralte ya lo viste tiene montículo desde el principio hasta el final si lo ponen el montículo así pues algo será para pausarnos estoy convencido que si no os pongo los conos casi todos vendréis por aquí el medio hasta el último cono derraparéis y tiraréis casi todos entonces vamos a intentar evitar eso pasar por lo más alto usando por encima de los conos y cuando he pasado por el último cono ahora sí arrancamos desde aquí no hay que pedalear más ni coger más velocidad del montículo este para abajo pies a la misma altura codos para los lados y vengo peso centrado agachado brazos y piernas paso y cuando he salido de los últimos conos a la vez que la mirada tengo que ver el final de la curva tengo que estirar las piernas no los brazos ni piernas ni brazos solo piernas yo al estirar piernas si vengo agachado y estiro solo piernas donde llevo el peso alante alante pues claro pues voy a tener el peso en la dirección en el manillar que es lo que me interesa a mí entonces despacito agachado 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 estiro piernas agacho levanto agacho levanto piernas y ya subimos para alcanzar yo os diría que evitéis pegar derrapazos a lo largo del recorrido que no peguéis ningún derrapazo hay que frenar antes y entrar más despacio y luego soltaros hay que frenar en mitad en toda curva entra despacio burillo no corra quizás lo más difícil es una vez que has salido del peralte volverte a agachar para levantarte para el salto porque te viene todo muy de seguido y lo mismo nada más aterrizar del salto acóplate para poder entrar en el peralte agachado de brazos y tiernas y así poder tomar todo lo que toca si sabéis pasarlo sin tocar frenos ya está bien desde ahí sin tocar frenos me dejo llevar agachado 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 venga agachadico agachadico hacer la variante no paséis el montículo esté así hay que ir despacio por la si paséis por el montículo hay que saltar pero hacer eso de dibujar más agachado ves que había el culo atrás y te ha dado el culo en la rueda tienes que ir encima encima del manillar adelante hay 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 y solo tienes que levantar piernas ¿no? ya estás estado para atrás de todas maneras los conos están puestos muy altos tienes que pasar no por arriba tienes que ir por aquí hay tumbar hay bien bastante bien bastante bien vale toma piernas muy alas acordaros que tenis piernas agachado todos los palos las las dadle vosotros si querís eh si 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 me miras unos cuantos cursos nosotros igual dale 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 ahí no pasa nada no pasa nada no tío que valiente bien bastante bien te doy cuenta que hay que ir adelante con los codos bien abiertos y cuando y agachadico y cuando está la bici más esto es cuando hay que levantar solo de piernas pero la postura de adelante ahí entiendes entendéis o no agachado de piernas y brazos y estirar piernas solo solo brazos no has estirado brazos estira solo piernas agachado de brazos y de piernas bien agachado y solo tienes que estirar piernas no a ver cuando hay que ir de este cono es cuando tienes que estirar piernas hasta que no hay que salir de este y que se te ha agachado sigue agachado más 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 ahora pero piernas no las dos a la vez solo piernas brazos no todos venga bien mejor mejor bien venga agazapao agachado 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 estira venga agachado agachado mucho 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 estira bien esos tonos si hubiese que tirar los con los con las ruedas no darías ni uno venga agachado agachado venga agachado 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 más y estira bien un dedo en cada freno como va el tío es que se va a pasar rápido pues ahora le están empezando a salir si tienen que acoplarse bien venga agachadico y mira el final de la curva mira al final muy bien los hombros así la mirada al final de la curva cuando más empina más la mirada manda es cuando hay que con cistera muy bien esos codos y la mirada al final de la curva muy bien toma vigila mola los peraltes o no mola sube mirete sin frenar sin frenar toda la tramada suave intentar cuando la bici esté más inclinada es cuando hay que levantar las piernas los brazos quietos ahí adelante pero los brazos los pies cuando estés que esto paquete y te escupe y te saque de la curva es cuando más tumbada está la bici es cuando tienes que darle de piernas fuerte y levantarlas y dejarlas rectas pero muchos levantan piernas y hacen así a la vez también levantan piernas y estiran brazos que pasa que el cuerpo ya otra vez va atrás entonces la dirección ya está perdida ahí tienes que ir ahí y cuando está la bici más tumbada levantar bien de piernas para que la bici agarre y te la saque de la curva venga va ¿no estáis animados o qué? darle una tirada más y que grabaremos una sin frenar muy pronto a la luna y las piernas ¡eh! vas el culo atrás asómate, asómate alante, alante y estira con ganas graba lo brillo desde ahí donde estaba yo que aquí pillas esa con la cámara fija vale en plena es cambio de bici tú en vez de lanzar hacia abajo es lanzo hacia adelante y vuelvo ¿vale? tengo que esperar a lanzar una vez que la delante la tenga ya en el aire porque si no, mal lo único que haré yo es echarme para atrás en vez de lanzar la bici y también podemos aplicar en este drop la técnica del salto si lo que me interesa a mí es volar muy lejos ¿vale? podemos hacer las tres empiezo con la técnica... ¿me ha pasado todo? sin hacer nada ponte ahí donde está David que lo grabarás mejor velocidad peso en medio pies a la misma altura y mantenerme he entrado con un poquito de esplome y ahí, quieto no hacer nada mantenerse entonces la bicicleta despegará y aterrizará ¿vale? cuando aterrice tengo que intentar acompañar un poco la recepción y continuar yo pero un poquito, nada más no hay que pasarse de velocidad pero tampoco es despacio ¿vale? me mantengo ahí en medio no hay que hacer nada para pasar esta pero bueno ahí pues se vuela en función de la velocidad y lo alto que esté yo otra técnica la del salto que hemos visto la de pasar de estar agachado ha levantado a lo largo de toda la rampa entonces el cuerpo va a estar muy alto y va a aterrizar mucho más lejos eso no me interesará si el agujero este por ejemplo ese es de un metro pues se fuese de tres metros para llegar a aterrizar más lejos ahí a esa no hace falta tanta velocidad porque vas a volar el doble hay que acordarse de levantarse por igual y a la vez de brazos y piernas no quieras el pulo atrás ni nada vale me agacho me levanto y vuelvo a agachar ha caído mucho más lejos y más golpetazo y la técnica del drop que sería la de absorberlo intentar volar lo mínimo posible que esa es la buena intentar con esta puedes ir mucho más rápido y buscar el aterrizar lo antes posible vamos a probar a ver contra menos este en el aire mejor bueno pero también más aburrido oye poniendo por la derecha no es pasada en el aire está fácil venga la lanza la lanza pa'lante no pa'bajo pa'lante y luego te pones la lanza y a mitad alguna duda repetimos alguna pero veis que ninguna estamos diciendo de bombear suspensiones ni de estirar de manual ni nada raro ves eso es justo lo que no queremos hacer bombear suspensiones ahí porque vuelas ahí a modo caballito entonces te aterriza la de atrás pero la de adelante hasta que a la cae va un descontrol que pa'que incluso te puede salir la bicicleta volando ya mal y ya salir un poco así de lado y ya va a estar a tierra porque si si no haces nada posición central neutra te deja llevar pruébala una vez así pruébala una vez así posición centrada posición buena y sin hacer nada pruébala una vez para que veas vete al árbol de ahí detrás a pensar al árbol de pensar Andrés lo has hecho mal muy bien Andrés venga va a darle que es muy fácil venga estás echando el culo atrás vamos a las brillos del hermano a lo que es si buena muy buena muy buena por ahí venga más rápido suelta si espera espera no lo he visto tan seguido que si no no dejarme explicar si lo que a lo mejor el falla a ti también te sirve o lo que sea era Arturo si llegas aquí tío se escucha las suspensiones casi haces tope para despegar has hecho no hagas eso no ves que en el aire te ha ido hasta el manillar así un poco raro tú déjate llevar si es que más sencillo no se puede decir déjate llevar quédate peso en medio y como una estatua ¿verdad? acompañar con un poquito más de velocidad de la que llevaba vale si quieres la de poder arreglarla no Hernán un poquito más de velocidad y ten cuidado que tu bici es más limitada que el resto para estos tipos de saltos se puede igualmente espero que seas consciente vuelta la primera sobre todo no estires de manillar para arriba tú conserva el peso en medio y en los tobillos venga codos para los lados no atrás para los lados se ha acojonado muy bien se ha acojonado está quieto no hay falta tirarte si no quieres parece que es el curso que más gente se está tirando y va atrás y va atrás vale vamos vamos muy bueno venga ahí para que tú estés encima muy bien va muy rápido pero bueno va demasiado rápido muy buena pero no le des más no le des muchas más que me ponéis el corazón a tope va muy rápido y va muy rápido muy buena ¿estás sacando con la cámara o no? sí generalmente voy a ir a tope no hago salto pero voy a tope no me des me da miedo de que cuando esté en la rama se le cojó y es que ahora ahí como estabas lanza y vuelve en vez de dejarte ya tan llevar que eso ya ves ahora he caído con la de adelante primero sí pero ibas bastante amorrado adelante claro me refiero que cuando despegues lanza y vuelve que vale si corriges un poquito el amorramiento no, no iba el de la bici rígida que ya sabes la he venido justo a frenar la bici y todo no, bien, bien tú muy bien yo he caído con la de atrás tú has tirado un poco de manillar tú tienes que intentar no lanzar para arriba tienes que hacerlo recto y luego volverla antes de caer tienes que lanzarla en recto y volver para hacerlo rápido si quieres ir rápido no, eso mi intención aquí era coger aire pero si tú has hecho tú has levantado delante no, no pero es que no tienes que hacer eso tienes que cuando la rueda delantera vaya a despegar que vaya a salir de la tabla lanzar de brazos muévete si no para si a un ángulo ahora algo peligroso es nada más aterrizar que llamar los frenos venga otro siguiente suave veaslo más despacio para que veas que también se hace bueno no te he visto más bueno otro derrapazo gordo con traer otros más como dos gordos y yo que está allá David has lanzado prontísimo muy pronto que has lanzado muy pronto no estabas ni volando y ya habías lanzado eso es lo más peligroso que puedes hacer no derrapéis aquí en el esto que joderís el camino muy pronto muy pronto a lanzar joder muy pronto yo te he visto en la río de las tablas y ya estabas así buena qué te ha pasado no corras tanto aparte de correr has saltado ahí te has levantado te has levantado y has pegado una volada grandísima bueno David dale la última venga dale la última despacio y vale va algo mejor algo mejor siguiente algo mejor pero se puede mejorar cuando vas aquí volando no 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 vas sentado cuando vas volando tú cuidado si yo probaré ahora el salto ese nuevo bueno graba en order de ahí el carrusel y nos tiramos todos buena vamos ahí bien bien bueno vamos ahí vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo peligroso puede ser intentar hacer la técnica 2 si vas demasiado rápido porque no te va a dar tiempo a manchar hacia abajo. Entonces ya habría que pasar a la técnica 3. Intentar frenar, asomaros y aguantar, aguantar agastadicos hasta que estéis casi en mitad de la bajada. ¿Vale? Codos para los lados. Piernas separadas, aguanto, aguanto. Freno, freno, freno. Lanza, freno, lanza. Venga, ir preparando los quesos también. Hasta la próxima. Bien, muy bueno. Venga ahí. Muy fino, muy fino. Sí, señor. Sí, señor. Adiós. Para arriba. Creo que hay que mejorar un poco a lo de esas frenadas brutas. Aunque tengas miedo, no te lo transmite. No te lo hagas a la visión. No te lo hagas a un espacio. No te lo hagas a un espacio. No te lo hagas a un espacio. Asomate. No te regresas. Asomate más adelante. Sí, ves para atrás. Es mejor ir decidido. Bien, bien, bien. Bien. Muy bueno, ¿eh? Venga, tranquilo. Lo que no hay, no hay problema. Va, lanzala. Lanzala abajo suavemente. Venga. Muy bueno, muy bueno. Venga, venga. Tira, 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 tira. No, no, tira, tira, no. No, yo. Un huevo menos. Un huevo menos, pero estoy bien. ¿Qué estás jodiendo? Suavecico. Floja, despacio. Despacio. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Venga, despacito. Muy bueno, control. Bien, muy bueno. Venga, suavecico. Venga, suavecico. Agárate más. Agárate más. Codos para los lados. Lanza. No, 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 no. Venga, va para arriba. ¿No tengo el botón de ese? Sí, sí que tienes. ¿Dónde? Ahora te lo miro. Suavecico. Agárate más. Agárate más. Codos para los lados. Y lanza. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Fui a la rampa. Y os ha pasado a Arturo también. A mí, claro. A ver, cuando hemos visto esto, para que no os metáis, que cuando bajéis este tenéis que ir más a la izquierda. O sea, que os subís al montículo este, tocáis el freno y ya os cruzáis contra la montaña. Tenéis que bajar para aquí. Aunque lo veáis un poco más sucio, es mejor. Es mejor. Probarlo otra vez y, aunque os asustéis, los frenos más suaves. Mejor, ¿no? Bien, bien. Muy bueno. No frenes el de delante, no frenes. Casi, si acaso, nada. Agacha y lanza. Mira los codos, mira los codos. Agacha más. Eso es. Separa rodillas. Agacha, somate y lanza. Eh, izquierda, más izquierda. Suave. Agacha más, agacha más, agacha, 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 agacha. Frena, frena y hacia mí, hacia mí, hacia mí más. Mejor, agacha más. Vas altísimo. ¿Ves todos esos bolos de piedra que tiemblas y la bici? Si vas realmente agachado y relajado, pasa solo. Agacha, codos para los lados. Asómate y lanza. Bien. Bien, bien, bien. Asómate y lanza. Venga, asómate, suave y lanza. Izquierda, izquierda. Uh. Esas frenadas. Despacio, despacio. Codos para los lados. Asómate. Izquierda, 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 izquierda. Ahí estamos. Izquierda, mucho mejor. Suave ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí. Venga ahí. Sí, señor. Muy bueno. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Claro, que si baja burillo primero, partará todas las piedras y ya podremos pasarlas. Mira, ahí hay tres matrimonas. No, que yo, estas no las tocaría. Saltarías por encima. De aquí, venimos despacio, golpecicos de pedal agachados. Tenemos que liberar el peso, el freno adelante, hasta que el adelante nos haya superado esta pequeña piedra. Y ya agachados durante toda la bajada. No tengo que lanzar ni nada. Tengo que mantenerme en modo bloques. ¿Por qué, Adri? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no? Porque no tienes nada que salvar de escalón. Es todo una cuesta abajo. ¿Cuándo tendrás que levantarte? Abajo del todo, para que pilles un pelín de velocidad. Ahí, eso da igual. Al llegar abajo sí que estiras piernas. Si quieres, sí. Pero si aún sigues un poco desestabilizado, pues quédate agachado y así controlas mejor. Para no irte contra el muro. Lo hago una vez, despacito, para que lo veáis. Tú como el Goyo Martínez. No lo digo, lo hago. Más control. Más control. Y por un lado que no es el correcto, abortar. Prendáis, estéis el pie y volvemos a empezar. Hombre, yo abortar aquí sin medio. Antes de meteros, venimos de una recta que habéis a lo mejor cambiado, pedaleado. Oye, veis, hago un desarrollo duro. Voy a aprovechar aquí un piñón más blanco. Está hecho mal. Lo he dicho, freno adelante presente, pero sin tocarlo. Solo por caso de emergencia. Es el que nos va a detener, pero también nos permite tener control en la dirección. Y hay veces que no quieres tener control en la dirección. Porque si no, vas a empezar a dudar y no te metes donde te metes. Es mejor cuando te soltar y que la dirección vaya recta. Pues aquí, despacito, golpe de pedal. Agachado. Vale. Y sigo agachado. Que ahí ya te levantas. Lo has hecho muy bien. ¿Para qué vamos a estropearlo nosotros? Nuestra espacia. Técnica. Bueno, es que esto engaña también. ¿Parece algo fácil? ¿Dónde está la piedra? Bueno, toma. Lo invito a yo. Sí, claro. Si grabo doble mejor que tú. Por aquí. Debes meterte. Vamos. Agach. Espacio, espacio. Vale, ascender el pie delantero y llevarlo un poco más alto, ¿eh? Curillo. Suave, suave. El pie delantero más alto. Dos que les pasa el pelo de rojar, ¿eh? Espacio, frena, agáchate más adelante. Carga el pedal. Otro que le pasa el rojando. El pie delantero más alto. Yo me aquí, sube. Espacio, agachadico. Cuidado, Rocky. ¿Ya? Bien, perfecto. No, no, ya estaba contento. Muy bien. Aparcar un poco más adelante. Espacio. Sube, sube. Venga, agachado. Sube, 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 sube. Venga, arriba. A ver, a ver. No cuentes todo de una vez, ¿eh? Aparcar un poco más alto. Agachado, despacio. Aparcar un poco más. Buena, buena. Y relajado. La delante tiene que entrar de aquí. Y para abajo. ¿Tú frena? ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? Súbete. Vamos a hacer chequeo mental antes de arrancar. ¿Cómo estás? ¿Las rodillas están bien separadas? Tienes que echar todo el peso en los pies del cuerpo. En las manos no puede apoyar nada de peso. Ahora agáchate brazos. Más. Relajado. ¿Esto por qué tiembla? Te relajado. Relajado, no. Tú relajado. Se para rodillas. Yo te voy a aguantar de atrás, ¿vale? Tú relajado. El freno adelante es suave. Vale, vale. Pero tú el freno adelante es suave. Ves usando el de atrás. Agachado, brazos. Y aguántate agachado. No los estires en todo momento, ¿vale? A esta posición me es buena. Si no los estires, algo peligroso va a ser. Venga, sigue. Suave. Bien, bien, bien. Sigue, sigue suave. Agacha brazos. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bueno. ¿Vale? Intenta machacarte en tramos más fáciles. Lo de los brazos. Y relajado. Tú es una posición así. No recayendo el peso en las manos. Sino que las manos vayan libres. Pero todo el peso en los pies y agachado. Porque tú vas ahí y encima tenso. Es ir un poco más engorilado. Poca velocidad, ¿eh? Ánimo. No hay mucho margen aquí. Aquí donde mi mano. La agarro adelante a mi mano. Te has metido que ibas al muro, ¿eh? ¿Te has dado cuenta o no? No. Bien. Muy bueno. Esa es. Muy buenos. Muy buenos. Mucho. Falta gente, ¿verdad? Bien, bien. Uhhh. 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 No pasa nada. Uhhh. 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 Muy buenos Muy buenos Dibuja ahí, dibuja Buena, muy fino, sí señor ¡Hemos saltado las piedras! Vamos a intentar la línea roja ¡Mirá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.